por favor. Muchísimas gracias por esa pregunta integral que me va a permitir con el permiso de nuestro presidente electo tomarme unos minutitos para poder hablar de los ejes principales del plan de gobierno. Para iniciar en el Ecuador del encuentro debemos olvidarnos de los títulos y de los grandes membretes. Yo soy para todos y para todas MAE, así me llama todo el mundo, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y en Quito soy la MAE, así que siéntase en libertad absoluta de decirme la MAE o de decirme MAE. Yo te voy a decir, Guillermo, porque me voy a referir al amigo. Permíteme con todo el corazón en esta mañana donde los sentimientos fluyen decirte que estoy inmensamente agradecida. Que me permitas formar parte de este gran equipo, que me permita estar más cerca de nuestra gente y que me permita servirle como ellos se merecen. Quienes hemos vivido en la extrema pobreza, sabemos que esa fórmula sin agua, sin luz eléctrica, sin alcantarillado, sin mecanismos para manejar la basura, sin radio, sin televisión, pero también sin alimentos. Sabemos lo que significa para un niño, para una niña, ver pasar las horas y no tener comida. Sabemos y hemos vivido las lágrimas y las angustias de una madre soltera y la desesperación de un padre cuando sin tener empleo no puede traer aquello que en Esmeraldas decíamos algo para parar la olla. Hace unos días alguien me preguntaba si de niña soñé con llegar a esta posición política y yo le dije con toda sinceridad para un niño o una niña que como yo tenía que irse a la cama a veces sin haber comido todo el día. El único sueño era ojalá mañana haya comida. Entendemos eso y te agradezco que hayas hecho el compromiso y la sensibilidad que el primer eje del plan de gobierno en el en el área del MIES es precisamente luchar y combatir el hambre y la desnutrición infantil. He visto a mis a mis negritos, yo les digo a mis niños en los barrios de Esmeraldas, no solamente desnutridos, sino desnudos porque tampoco tienen ropa para ponerse. Y los he visto en su inocencia, Guillermo, los he visto en su inocencia bañarse en las aguas hervidas porque las aguas hervidas de la ciudad se depositan en los barrios marginales sin ninguna contemplación. Por eso hoy hago el compromiso con todo el corazón de asumir este primer eje de luchar y combatir el hambre y la desnutrición infantil, pero también otros ejes que tienen que ver con las personas con discapacidades, con los adultos mayores. Es el tema del bono Prospera, que va a ser también un eje importante del gobierno y que pretende en el año 2021 llegar a por lo menos cuatrocientas mil nuevas familias, dando prioridad a las familias que tienen personas con discapacidades, personas que tienen menores de edad, madres solteras, así como también adultos mayores que están en situación de pobreza y de extrema pobreza. Y estamos pensando en cuanto al combate al hambre y a la desnutrición infantil, por supuesto, mecanismos transparentes para la distribución de alimentos. Distribución de alimentos a través de canastas, de fortalecer y establecer bancos de alimentos y también los comedores populares. Distintos mecanismos y para eso necesitamos movilizar a la sociedad en su conjunto. No es solamente la responsabilidad del gobierno, es la máxima responsabilidad del gobierno, pero necesitamos movilizar a la comunidad en su conjunto y la satisfacción de saber que tenemos un presidente como Guillermo es que él sí va a liderar este proceso. Por fin vamos a tener un presidente de la república que sea un líder verdadero. Así que haremos el llamado en estos dos ejes, pero también en un tercero que pronto les vamos a decir en detalle, el programa Yo Mujer. Y después les voy a decir las maravillas que eso va a representar. Mi compromiso con las mujeres es inmensamente grande, pero con todos, porque he trabajado con niños, con niñas, con jóvenes, con jóvenes consumidores de droga, que estoy diciendo que hay que despertar también un programa para eso. He trabajado por todos, pero mi compromiso fundamental con las mujeres es como la columna vertebral. Así que les dejo convocados, les invito. El Mies va a tener puertas abiertas y como Guillermo sabe, lo que más me gusta es el trabajo de territorio. Y a veces en broma yo digo, es que yo sí soy una mujer de la calle. Porque es lo que más me gusta hacer, estar en contacto con la gente. Así que hoy convocamos y desde el Mies yo convoco a que nos acompañen en esta gran tarea. Yo creo mucho en los líderes comunitarios, en los líderes barriales, en las organizaciones comunitarias, en las ONGs como esta que hacen trabajos fascinantes, que son buenas prácticas, que a veces los gobiernos no reconocen y no replican. Hay que convocar, por supuesto, a las autoridades locales. Hay que convocar a la academia, que está dormida en este país. Hay que convocar a la academia. La academia tiene mucho que hacer y mucho que dar en muchos de los temas que hemos planteado aquí. Hay que tener una academia que sea viva, que salga de las cuatro paredes de la universidad, encontrarse con la gente. Y por supuesto, y ahí Guillermo tendrá el absoluto liderazgo, a convocar a los que más tienen, a los empresarios, a los del sector productivo. Llegó la hora de la solidaridad, Guillermo y amigos. Eso es lo que queremos. Los más pobres esperan no solamente que el gobierno tenga la posibilidad de entregar un bono, sino que ojalá mañana no tengamos que dar un bono, porque nuestra gente ha logrado la autonomía suficiente, la inclusión económica y social suficiente. Mi corazón con ustedes y mi compromiso en tener un ministerio, que como les digo ya a algunos cercanos, tendrá tres ejes. Trabajo, honestidad y servicio con mística. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Como han terminado las preguntas, yo quisiera, si alguno de los ministros que no ha intervenido quiere decir unas palabras encantadas.